Para crear valores, lo mejor es acordar, ponerse de acuerdo. Nadie en la vida puede mejorar destruyendo valores. Y nos dijo, bajen las armas y siéntense a dialogar. Y convocó al pueblo para eso. Después nos enseñó, cuando muchos le pedían que no actúe de ese modo, que el diálogo no era el camino, que había que ponerse fuerte, que había que confrontar, que había que ir a tomar las armas. Nos enseñó. Y nos dijo, jamás en la conducción política hay que obligar a nadie, hay que persuadir a todo el que se pueda. Y la verdad me quedo con esa frase de Perón. Porque la política no es otra cosa que convencer al otro a que lo acompañe a uno en la empresa que uno inicia. El poder no pasa por ver quién tiene la lapicera, el poder pasa por ver quién tiene la capacidad de convencer. Y convencer, convencer, es una tarea mucho más sorda, claro que sí, pero es mucho más segura. Perón convenció a millones de argentinos y argentinas que hasta el día de hoy lo sienten vivo. Nunca necesito de una lapicera.